Yo no les enseñé esto, miren esto, que cool Esto no lo regaló mi hermano porque él tiene fe de que es una nena Él dice, todo el mundo dice que es nena, pues toma Y me regaló esto que de mi sobrinita básicamente no le sirve Y miren esto, que cool Yo lo vi medio risa, se ve bien gracioso Se ve bien chulo Así que si llega a ser una nena, ya tuvo su primer regalo de su tío Aunque su tío le ha regalado muchas cosas ya Hola, estoy grabando así Porque acabo de salir de la cita, el ginecólogo me dijo que me atendió otro ginecólogo Porque yo voy a tener, no sé si les había dicho Yo voy a tener dos ginecólogos que me van a estar atendiendo Y me encantó mucho este Porque es como más simpático, el otro es más serio, casi no habla Entonces este sí habla Y ese me encantaría que me atendiera el parto Es muy, de verdad que es muy chévere, muy chévere Me gustó mucho su trato So, me gustaría que él fuera Pero, vamos a ver Nada, básicamente me leyó los resultados del laboratorio Me dijo que todo estaba bien Que gracias a Dios, pues todo está fluyendo bien Sonograma que me hice Pues me dio los resultados Que estoy en inglés Cuando Gerardo los lea Si hay algo importante, pues se lo dejaré saber Pero básicamente lo que quería saber del laboratorio Digo, de leer sonograma Las semanas que yo tenía Y nada, que básicamente verificar que son las mismas Para ese tiempo tenía nueve semanas Ahora tengo once semanas Y rebajé dos libras Ya me habían dicho Que era normal Hay una muchacha en la iglesia Que ella me dijo Que ella en su primer trimestre Pues rebajó En su primer trimestre Pues ella había rebajado Y pues yo He rebajado ya bastante De 105 a 103 Y es como que Oh my God Eso es lo menos que yo he pensado Desde Uff Desde hace muchos años Y yo como Y todo Porque no es como que Ay no como Yo cuando me siento mal O sea de náuseas Me bebo mi pastilla Ay déjame inquietarme esto Que ya estoy en la calle Me quito Me bebo las pastillas Y eso me quito las náuseas Y me puedo realmente Comer Lo que yo pienso es Que bebé está chupando Todos los nutrientes de mamá Y pues está haciendo Que mamá rebaje Pero ya para el segundo trimestre Había leído Que se supone Que ya yo pueda Empezar a aumentar Libritas Más que todo Verla Por bienestar de bebé Y pues nada También me estaba diciendo Que bebé se chequea Cuando esté un poquito más grande Por lo menos Ellos lo van a chequear Cuando Adiós Ellos lo chequean Aquí Son gente mayor Que saludan a uno Y yo como que Adiós Pero nada Se me olvidó Ah En el consultorio De ellos Ellos chequean a bebé Ya cuando bebé Esté más grandecito Que me imagino yo Que lo que le chequearan Serán El corazoncito Y no sé si quieran ver a bebé Que esperemos Dios que así sea Para yo también Poderle grabar algo A Geraldo Y pues nada Eso básicamente Fue lo que me dijo No me mandó A hacer un laboratorio No me mandó A hacer otro sonograma Ni nada De esas cosas So Esperarlo A La cita Que es de aquí A un mes Y estoy muy cansada Tengo sombrilla Mi gente Porque en Puerto Rico Hace mucha calor Mucha calor Aquí se siente De 38 Y de 39 Una cosa espantosa Ahora mismo Se puso nubladito Supuestamente Se espera lluvia Para volar a darle Pero pues No lo sé Pero no Los dejo Para seguir caminando Por aquí Porque Ahora estoy usando una cuesta Y después voy a estar hablando Todo el tiempo Así que nada Miren eso Se me acaba de romper La chancleta No puede ser Mientras cruzaba Las chancletas Ya no las hacen Como antes Oh my god Gracias a Dios Que me falta menos Para llegar a mi casa O sea Todavía me falta Porque me falta Un par de calle Espero que no se rompa Lo más principal Porque entonces Ahí no sé Cómo voy a andar Otra cosa que vi En el día de hoy Que se me olvidó Decirle De por hecho Eso fue en la cita Déjenme bajar El volumen De la manico Porque no sé Si esté molestando Ok Ahora sí Pues les cuento Mientras estaba en la cita Vi que trajeron A una persona mayor Súper mayor En una silla de ruedas Que ni siquiera La persona mayor Podía arrastrar Arrastrarse en la silla Y la trajo Nada más y nada menos Que las que están abajo Porque ok Eso tiene como Cinco o seis pisos ¿Verdad? Ese edificio Ese tipo de IPA Pues tienen muchas oficinas Y tiene diferentes especialistas Pues básicamente Lo que sus familiares Hicieron fue Dejar a la pobre anciana En la entrada De la IPA Sin preguntar Mire Ella tiene cita tal hora Este El doctor vino O sea Si ni siquiera Llevarla al piso Que es Y quedarse con ellos Un ratito Nada Simplemente Simplemente la dejaron En la entrada Y las personas Encargadas de allí Que son como Unos tipos de enfermeros Ella tuvo que subirla Al tercer piso La trajeron A las siete y pico De la mañana Y su cita era A las nueve y cuarenta y cinco Entonces De una pena Porque Es como que Como hay gente así Que ni siquiera Pueda sacar Ni un minuto De su vida O sea Ni un día En su vida Para Es que siento que Bebé se está moviendo Se siente bien claro O sea Porque Sé que es bebé Porque no son las tripas Las tripas son como Que me mueven Y bebé es como Que más No sé Hace una cosa bien loca Pero Es bien abajo So Bebé Está muy activo O activa Pero nada La cuestión está En Que te cuesta De ir Faltar un día De tu trabajo Decir Mira Este Necesito atender Mi mamá tiene cita Tal día Necesito Estarle allí Con ella Y ya O si no Mandar a otro familiar A un nieto Quien sea Realmente E ir y acompañarla Yo me acuerdo que Para las citas De mi abuela Mi tía Pues Yo era disponible En ese momento Así que Mi tía lo que hacía Era que bajaba De Carolina Me buscaba A mí en San Juan Y me dejaba Con mi abuela Desde bien temprano En la cita Salíamos casi Al mediodía Y mi tía Nuevamente Nos buscaba Pero que se Ya Es cuestión de uno Poder resolver Y me da pena Ver personas así Que no No se puedan Valer por ellos mismos Y este tipo De familiares No tengan Ni corazón Como Para decir Déjame ayudarte O déjame quedarme contigo Unos momentos Déjame verificar Que llegues al lugar Correcto Y es como ¿Qué está pasando Con las personas? Con los familiares Ahí se va Bien brutal El mandamiento De Honra a tu padre Y a tu madre Y Ya vemos Que Eso Ese mandamiento Aquí no lo están cumpliendo Y es muy lamentable Porque Son varios puntos Primero Esas madres Y padres Estuvieron con ellos Desde chiquititos Y fueron pacientes Porque yo sé que Las personas mayores Pues no son nada fáciles Tienen Sus Achaques Tienen su Carácter Y todas esas cosas Ellos vuelven a ser Casi niños Porque se ponen bien Chango Ellos se ponen bien Chango Por todo So Yo puedo entender Todas esas cosas Pero Esas personas mayores En algún momento También Tuvo bastante Paciencia contigo Cuando eras pequeño O eras pequeña Porque uno no puede Tener la paciencia Ahora Que nos toca A nosotros Como yo Tenerla con nuestros padres No es fácil Pero Tenemos que ser pacientes Porque ellos En un momento dado Lo fueron So Nosotros con amor Y paciencia Nos toca ¿Verdad? Básicamente Cuidarlos a ellos El tiempito Que Que papá Dios Nos los preste A nosotros En la tierra Y eso es lo más importante Pero Nada Orar por esas personas Para que realmente Valoren A sus familiares Y básicamente Eso era lo que Les quería contar A ustedes Que papá Dios 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 Que papá Dios